¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá esto! ¡No entiendes nada! ¡Qué guacho! ¡Mirá! ¡Ahora te quiero ver! ¡Mirá Betón! ¡Va con todo! ¡Mirá! ¡Es un guacho! ¡Es un guacho! ¡El perro ideal para el enano feudal! ¡Sí! ¡Mirá! ¡No, no! ¡Hola! ¡No! ¡Y a estas dos! ¡Ahí las vio, eh! ¡Mirá! ¡A ver, a ver! ¡Ahí va! ¡Mirá! 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 ¡Ahí va! ¡Qué lindo es! ¡Es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la fina! ¡Dássecer! ¡Mirá! 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 ¡Qué cajo! Me mata Pero no Le va a hacer Y una mano Y le apanó el corpiño también Excelente